ENCAMINA, DJ MOGAMBO No, 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 no Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y no quieres Eres otro que se jode también Cuando el disco pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y no quieres Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora haces lo que quieres Cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Agrega Guadalete Guadalete Agrega Guadalete Agrega Guadalete ¡Gracias!